En primer lugar, creo que es justo que comience agradeciendo el trabajo desarrollado en estos últimos meses que ha dado como resultado el acuerdo con la unanimidad de todas las organizaciones sindicales presentes en la mesa sectorial. Como ellos mismos han expresado, evidentemente se trata de un colectivo heterogéneo con diferentes posiciones e intereses, todos ellos, lo diré siempre, muy legítimos, a los que hemos tenido que dar una respuesta unitaria y coherente. He de confesar que yo creo que esto no hubiera sido posible sin la seriedad, el compromiso y la voluntad negociadora de los sindicatos de la mesa sectorial que hoy nos acompañan como firmantes y a los que expreso, en primer lugar, mi más profunda gratitud, respeto y, lógicamente, satisfacción por el acuerdo alcanzado. Muchas gracias.